Esta es la principal razón por la cual tus YouTube Shorts dejaron de tener visitas y esto es algo que he estado experimentando en un canal secreto, así que vamos a hablar de ello. Hay que tomar en cuenta qué es lo que evalúa la plataforma para poder hacer que tengas más alcance. La primera es la interacción, que puede ser la cantidad de comentarios, la cantidad de likes y por último tenemos la cantidad de retención de la audiencia. El tiempo que la gente decide ver tu video de inicio hasta el final. La primera de ellas es el horario en el cual estás subiendo tus YouTube Shorts. Hay que tomar en cuenta de que hay distintos horarios, a veces puede que pegue uno en la noche, otro en la mañana. Si estás en hora México, a mí me ha servido mucho subir los YouTube Shorts a las 11 de la noche, a las 12 de la madrugada y a las 6 de la mañana. Pero depende del país en el cual estés, pero esos horarios son normalmente cuando hay más cantidad de reproducciones. La segunda es que tú mismo estés saboteando tu video, es algo que ya he mencionado muchas veces. El hecho de que subas un video y te metas otra vez a ver tu video para ver cuántas reproducciones tiene, si solamente te metes y te vas, ya pegaste en la retención de la audiencia porque YouTube va a decir Ah, ok, una persona entró a este video, no lo vio completo, lo voy a recomendar menos. Entonces, ojito ahí. La tercera razón y es la principal, no estás teniendo alcance, no estás teniendo impresiones. Este es uno de mis YouTube Shorts que si ves solamente tiene una visualización. Y si nos vamos a la parte de cobertura, vamos a ver la cantidad de impresiones. Las impresiones que son, pues la cantidad de veces, como lo dice, que los usuarios han visto la miniatura del video en la publicación. Esto normalmente aparece dentro del feed de YouTube, ¿no? Cuando entras a YouTube es lo primero que te aparece y si alguien lo ve y decide darle clic, bueno, en ese momento pues empieza a recomendarse todavía más. En este caso, el YouTube Shorts tuvo un alcance de 39 impresiones, de las cuales solamente una persona le dio clic. Por lo tanto, para YouTube, pues deja de recomendar el video conforme va pasando el tiempo. De hecho, si me voy a los últimos 7 días, vemos que solo ha tenido 4 impresiones y de ahí ya no he ido recomendando este video. Para tener más impresiones, toma en cuenta dos cosas. La primera es obviamente la cantidad de veces que una persona le da clic al ver la miniatura. Y la tercera es con las palabras clave que se utilicen. Utiliza hashtags en los títulos. De esa manera va a ser más fácil que encuentre en tu video. Aquí te voy a poner un nuevo ejemplo, donde utilicé los hashtags streamer, utilicé los hashtags videojuegos y hashtags shorts. Al utilizar esos hashtags, este short tuvo un total de 2,769 visualizaciones y me dio un total de 6 suscriptores. Entonces, utilizando los hashtags vas a tener más alcance, pero úsalos en el título del video. No lo vayas a hacer dentro de la descripción. Otra razón es, lo que yo te recomiendo es que en el editor, desde la misma aplicación de YouTube, muchos me estuvieron comentando la otra vez, oye, ¿cuál es la aplicación de YouTube Shorts? A ver, no hay ninguna aplicación de YouTube Shorts, es solamente la aplicación de YouTube. Y dentro de YouTube vas a ver aquí en la partecita de abajo el botón de más. Lo aprietas y te va a aparecer en la partecita de arriba el botón de crear un short. Lo presionas y de esa manera ya vas a poder empezar a grabar tu short y editarlo. Cuando lo estés editando, ponle un texto fijo de un color rojo para que llame más la atención y de esa manera va a destacar como si fuera una miniatura. Obviamente, pues no va a verse tan detallado o no va a ser como una miniatura súper buena, pero si ves, siempre se mantiene el texto, entonces en cualquier momento que se saque ese screenshot, pues se ve. Otra razón es desde dónde estás subiendo tus YouTube Shorts. Si los estás subiendo desde una computadora, va a tener menos alcance que si los subes directamente desde la aplicación de YouTube. Entonces, súbelos desde YouTube. Si los editaste o algo y lo hiciste en la computadora, descárgalos a tu celular y desde tu celular súbelos a YouTube. Yo sé que es algo pesado, es algo pues medio chafa, pero va a ser que se recomiende más tu video. Un pequeño plus que te puedo dar es de que tú puedes hacer remixes de tus propios videos de YouTube. Lo único que tienes que hacer es meterte a cualquiera de tus videos de YouTube. Abajito vas a ver un botón que dice Remix, ¿ok? Ahí dice Remix. Lo aprietas y te va a aparecer aquí la parte de editar y compartir un remix. De esa manera vas a poder seleccionar cualquier parte de tu video y al momento de recortarlo, pues ya va a crearse automáticamente ese short. Y créeme que los remixes se están posicionando muchísimo. De hecho, ese video que te mostré que hice de short, un remix y tuve 2.000 reproducciones. Puedes hacer remixes a lo desgraciado y puedes tener un alcance brutal utilizando los remixes. Y por último, te voy a comentar otra estadística que está perjudicando a muchos canales porque están haciendo shorts sin ninguna razón. ¿Qué quiere decir? Solamente están subiendo shorts en grandes cantidades para ver si alguno pega y normalmente estos no llegan a tener suficiente edición. Cosa que les va a llegar a afectar porque hay una cosa que está tomando mucho YouTube es la conversión. La cantidad de personas que deciden suscribirse a tu canal después de haber visto un short. Entonces, te recomiendo que hagas shorts bien editados o al menos estén otorgando algo de valor, alguna información que le pueda servir al usuario para que decida suscribirse. De lo contrario, las visualizaciones van a ir bajando y por ende los YouTube Shorts van a ser menos recomendados. ¡Gracias!